bien, toca el turno a la canción de Aléjate de mí de Camila bueno, esta canción ya es algo viejita pero la canción está demasiado sencilla y bueno, no es muy complicada porque los primeros acordes que vamos a usar los vamos a usar en toda la canción bueno, vamos a comenzar con la introducción que vamos a usar los siguientes acordes que van a ser Do sostenido menor Si mayor y La mayor, ok? vamos a hacer esta musiquita la voy a hacer de corrido esta vez porque hay que sincronizar ambas manos y bueno, poco a poco ahí lo van a ir practicando ustedes, ok? va a ser así la introducción ok, lo voy a volver a hacer ok, pasamos a la otra parte que es una octava abajo ok, va otra vez ok, y bueno y así quedaría finalmente la canción la introducción la introducción bien, entramos a la parte del verso va a ser así ok, si se dan cuenta estamos haciendo la misma dinámica de la introducción pero ya en esta parte ok, ahí va otra vez ok, estamos haciendo Do menor Si mayor y La mayor y ese círculo lo vamos a estar repitiendo varias veces Pueden acompañarlo así nada más tocando el acorde o como lo estaba haciendo Es así Ok, es así Ok Precoro Ahí en esa parte del precoro vamos a tocar Sol sostenido menor Sol sostenido menor Sol sostenido menor Sol sostenido menor y lo vamos a arpegiar con la rítmica de la voz ok Es como un rítmico es como si estuvieramos haciendo la voz en el acorde Ok Acá estamos en Sol sostenido menor y nos pasamos a Do sostenido menor Ok Y luego La mayor Y luego Descansa Ok, en esa parte vamos a tocar Do menor Y vamos a hacer un adorno Y vamos a hacer un adorno acá arriba Que sería este Ok Con el mismo acorde fácil De nuevo Otra vez el círculo Ok Y puso en mi boca Y puso en mi boca La de la palanca Para buscarte la salida Ok En esa parte vamos a tocar La mayor Y luego Si mayor Ok Si Y luego, aléjate de mi amor Y entramos al coro, ok Y puso en mi boca la verdad para mí Y aléjate de mi amor Ok, en el coro sería este Aléjate de mi amor No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crezca Yo no voy a caer del cielo Si aún no me lo pasas ¿Quién es tu correr el riesgo? La, 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 la De hacer sufrir Ok Y ahí hay un adornito ¿A quién más quiero? Ahorita se los enseño ese Bueno, en el coro vamos a hacer un Mi mayor Después un Si mayor con bajo en re sostenido Después un Do sostenido menor Después un La mayor Y después un Si mayor Ok Y luego Si aún no me lo crezca Otra vez La mayor Si mayor Y volvemos a repetir el círculo Ok Y hacer sufrir Y ahora ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Ok Y bueno Ahora les voy a enseñar esa parte ¿A quién más quiero? En esa parte vamos a tocar Esta musiquita en la mano derecha ¿A quién más quiero? Empezamos con Si Mi Después Sol sostenido Si Y caemos en re sostenido Ok Y en la mano Izquierda vamos a tocar La Y después nos vamos a bajar A sol sostenido Haciendo lo siguiente Ok Entonces sería ¿A quién más quiero? Y luego ¿A quién más quiero? Ok Y luego Ahí en esa parte vamos a tocar Un pequeño Vamos a caer en Fa sostenido menor A quién más quiero Ok Vamos a hacer esto Hacemos el acorde Y después vamos bajando Así Ok Pero aquí Estas Estas tres notas Van a ser dobles Con Acompañadas de este tono Que es Do sostenido Ok Entonces sería ¿A quién más quiero? Ok 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 Y pasamos a la segunda parte De la canción Ok Entonces sería así ¿A quién más quiero? Y ahora Aléjate de mi escapa Ya no debo verte Aléjate de mi escapa Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te veas No quiero perderte La luz Y se vuelve a repetir otra vez lo mismo Ahí en esa parte vamos a hacer unos pequeños Vamos a A estar en do Sostenido menor Aléjate de mi escapa Vete ya No debo verte Remate Ok Vamos a estar haciendo lo siguiente Fíjense bien Aquí el do sostenido lo mantenemos Y acá estamos Jugando con do menor Y si mayor Ok Aléjate de mi escapa Vete ya No debo verte Rematamos Ok Y se vuelve a repetir Remate Remate Ok Remate En si Los remates son en si mayor Ok Y regresamos a do menor Ok Voy a hacerlo otra vez Por si no quedó claro Ahí va Remate 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 otra vez Y luego Aléjate de mi escapa Vete ya No debo verte Remate No quiero perderte Ok Y bueno pues Ahí se vuelve a repetir todo Y pues eso sería todo el tutorial Espero que les haya gustado Y no olviden comentar más canciones En la caja de comentarios Y hasta el próximo video